¡Gato! ¡Cat! Los gatos son las mascotas más populares de todo el mundo. Aunque domesticados, los gatos comparten todas las características de los felinos salvajes. Son fuertes, ágiles, dotados de grandes reflejos, sentidos agudos e instinto de caza. ¡Gato! 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 Son juguetones, muy independientes, curiosos y pueden ser muy testarudos. Los gatos son también extremadamente amigables y afectivos. Además de maullar, los gatos también ronronean, que es ese famoso ronquido. En promedio, un gato pasa 16 horas del día durmiendo. Pueden vivir hasta los 20 años, lo que equivale a unos 100 años humanos. Un gato puede correr a 49 kilómetros por hora en distancias cortas. Pueden saltar 5 veces su altura en un solo salto. Cuando un gato persigue a su presa, a diferencia de un perro, siempre baja la cabeza. Hay más de 500 millones de gatos domésticos en el mundo y aproximadamente 40 razas reconocidas. Cada gato, en promedio, da a luz entre 1 a 9 gatitos a la vez. Un gato tiene generalmente 12 bigotes a cada lado de la cara. Música Para mostrar afecto, el gato toca a una persona y va de un lado a otro. Este movimiento también sirve para marcar su territorio. Los gatos generalmente pesan entre 2 kilos a 7 kilos. Sin embargo, algunas razas llegan a pesar hasta 20 kilos. Música 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 Música